escuchar a David Sánchez aquí en La Voz del Pueblo. Hola Sin Censura, acabo de ver, pues más bien vi en la mañana a Vicente Serrano y le comenté que me interesaría formar un grupo para tener la información y llevarla a toda la gente que vive alrededor de la ciudad de Los Ángeles porque ni el INE ni los consulados les interesa que la gente se empadrone para votar y a mí, pues yo los escucho a ustedes diario, a Nancy Flores en Contralínea, al diputado Noroña, estoy al pendiente de todo lo nuevo y estoy dispuesto a ayudar a toda la gente pero acá desgraciadamente en Los Ángeles no hay nadie que se preocupe por las personas que necesiten algún documento o que también se empadronen para votar. Escuché que tienen al señor José, creo que es a pie de Hernández, de las oficinas de Chirla y yo le comenté a Vicente que este señor, pues ni sus luces, es para que estuviera ahorita promoviendo y ayudando a la gente. Ese señor nomás se la pasa en la oficina y anda buscando pues el hueso que parece que ya lo obtuvo con la diputado, con la candidata Claudia Chemba. Pero aquí estamos, cualquiera que necesiten, cualquier cosa, aquí estamos. Y a ver si puedo ver a Vicente en la placita, Olvera. Saludos. Muy interesantes los planteamientos del señor David Sánchez aquí en Sin Censura y muy necesaria la crítica siempre a este tipo de personajes. Que miren, no podemos comprobar lo que nos dice David, pero efectivamente por ahí hay muchos líderes que ni se han aparecido, andan pues en la, en durmiéndose en sus laureles en esta semana que es tan importante para buscar nuestra credencialización aquí en el exterior. Especialmente aquí en Estados Unidos que tenemos 52 consulados. Miren, le voy a recordar hasta el cansancio. Tenemos solamente esta semana para sacar nuestra credencial de elector con tal de que nos llegue a tiempo para poder activarla y registrarla en el padrón electoral para lo cual podamos elegir una de las tres formas para votar desde el extranjero. Usted puede llegar a cualquier consulado en los Estados Unidos o el mundo en estos momentos y solicitar que le hagan el trámite de la credencial de elector sin la necesidad de una cita con estos tres documentos que precisamente le está poniendo Don David en pantalla. Es el acta de nacimiento, una identificación vigente con fotografía oficial, este puede ser el pasaporte, la matrícula consular, o una identificación expedida por las autoridades estadounidenses como una licencia de conducir y un comprobante de domicilio original reciente de no más de tres meses. No es necesario que traiga su nombre, ¿de acuerdo? Ahora bien, si de pronto usted llega al consulado y le salen con la reverenda mamarrachada de que usted ya llegó tarde y que no le pueden recibir sus documentos porque ya no hay lugares y etcétera, pero todavía está usted en el horario de atención del consulado, tiene usted todo el derecho de exigirles que lo atiendan y decirles, no, me tiene usted que hacer mi trámite de la credencial de elector en los horarios de atención a clientes, bueno, no a clientes, a paisanos, a compatriotas, a condacionales del consulado. Es decir, si el consulado está abierto, todos los consulados abren de forma distinta, ¿no? Pero si el consulado está abierto de nueve de la mañana a una de la tarde y luego de dos de la tarde a cinco de la tarde porque se manda su lunch, etcétera, si está abierto de nueve a una y de dos a cinco, usted en estricto sentido podría realizar su trámite de la credencial de elector entre nueve y una de la tarde, nueve de la mañana y una de la tarde, o dos de la tarde y cinco de la tarde, ¿no? O sea, de cajón. Nada de que no lo vamos a atender, nada de que ya se nos acabaron los lugares, de que ya llegó muy tarde y etcétera. O sea, no, 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 lo tienen que atender. Si no lo quieren atender, si no le quieren hacer el trámite, muy fácil, saca esto, usted, esto que tengo en pantalla, saca su teléfono, se pone a grabar y dice, a ver, ¿me puede repetir lo que me está diciendo ante las cámaras de Sin Censura, por favor? ¿Me puede usted decir que no me va a hacer mi trámite porque ya no hay lugares? Y si a usted le dicen que está en propiedad privada y que no puede grabar, de inmediato usted les puede decir que no está usted en propiedad privada, que está en propiedad de la nación, que el consulado es una representación diplomática de nuestro país, de México, es nuestra casa como mexicanos, y que por supuesto que los puede grabar porque son funcionarios públicos, servidores públicos. Y les pregunta, ¿me puede usted, por favor, decir, señor o señora, que no, ¿por qué no me quiere hacer mi trámite de la credencial del lector? ¿Por qué me dice usted que ya no hay lugares, que ya se acabó el tiempo, que ya yo llegué muy tarde? Y nos manda usted su video a este teléfono que aparece en pantalla vía WhatsApp al 773-475-7214. Y aquí lo ponemos, ¿eh? Aquí lo ponemos al aire con muchísimo gusto. Les recuerdo que en nuestras redes sociales, en estos momentos, en todas partes, lo estamos repitiendo una y otra vez, y se está compartiendo en el Twitter de Vicente, en nuestro Twitter, que es, don David, por favor pónganos el Twitter de Vicente para que la gente lo pueda ver. Ahí lo tiene usted, arroba-vicente-serrano, y está en todos nuestros canales una y otra vez, lo estamos repitiendo por las tardes. Esta cápsula que hicimos en el Consulado de México en Kansas City, Missouri, y con la Consul Soyle Padilla, quien, por cierto, tenía que renovar su credencial de lector. Y aprovechamos para no hacer, mire, un simulacro, una, no, no. Ella abierta y claramente sacó su credencial de lector ahí para que usted vea paso a paso cómo se lleva a cabo este trámite el mismo día. Nada de que regrese mañana, nada de nada. El mismo día, señoras y señores. Y, les recuerdo, tenemos hasta, hasta esta semana, para sacar nuestra credencial de lector, pues, de acuerdo, incluso, al Consulado de Chicago, en, el Consulado de México en Chicago, tenemos hasta el 15 de enero para que tramitemos la credencial de lector con tal de que nos llegue a tiempo a nosotros, como mexicanos, en el exterior, a nuestras casas, para poder activar esa credencial de lector y registrarnos en el padrón electoral. Es muy importante que cuando le llegue su credencial de lector, en ese momento, hasta, hasta, hago un, hago un anuncio en la familia, diga, a ver, llegó al paquete electoral, llegó mi credencial electoral, detengan todo, familia, detengan todo, deténganse. En este momento, todos vamos a ponernos las pilas y a concentrarnos en activar esta credencial de lector. Porque mi voto es muy importante. Y en ese momento, se siente usted con su familia, a su alrededor, incluso, le pide a alguien que cuando otro teléfono grabe, lo pone en altavoz en caso de que haya algún tipo de circunstancia. Igualmente, nos mandan los, los videos o los audios. Y en ese momento, llama el número que aparece ahí en su paquete electoral para poder activar su credencial de lector. Y le pregunta a la persona cómo se registra usted en el padrón electoral. Sigue el proceso. Que es una, es una fiaca, eh, de verdad. Es una fiaca. Es, es un buen de cosas que hacer, pero señoras y señores, no nos queda de otra. Ni modo. Es como la, la, el, la, alegoría de las rosas. La vida es como las rosas. Está llena de espinas. Pero ¿a poco no son dulces las rosas? Pues lo mismo, ¿no? Nuestro voto es muy, muy importante. Luchemos por nuestro voto. Luchemos por poder participar desde acá, desde el extranjero. Otra cosa, también se amplió el plazo para los mexicanos en México, los mexicanos en México, que esa es la realidad, ¿no? Para poder sacar su credencial de lector, pero me parece que solamente hasta este mes, para que se pongan las pilas. Entonces, déjeme checar esa parte, ¿no? Eh, así que, tenemos ahí algunos mensajes, como el de Arnulfo Fregoso. Y dice, hola Toño, disculpa, yo saqué mi tarjeta electoral por primera vez este año pasado. Tengo que registrar para poder votar. Yo vivo aquí en Louisville, Kentucky. Gracias. Sí, 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 sí. Si ya la sacó, si la sacó desde el año pasado, tiene que marcar y registrarla para estas elecciones. Se tiene que registrar cada vez para la elección en cuestión. Sí, sí, sí. Marca el número del IFE. Voy a ponerlo, don David, ahí en pantalla. Pónganos el número del IFE, don David, si está el amable. Eh, de IFE, eh, del IFE Tele, ahí está. Ese no es el número, ese es el de las citas. Eh, no tiene por ahí el número. Mire, le vamos a buscar directamente el número de IFE, se lo voy a yo a buscar por ahí. A ver, eh, IFETEL, ¿no? no sé si es el IFETEL, el IFETEL de comunicaciones. Eh, a ver, déjeme, se lo busco. IFE, teléfono para activar credencial. No, INE, disculpe, disculpe, INE, INE. Es que estoy poniendo, yo vivo en el pasado, eh. Eh, a ver, ahí le va. A ver, es que aquí tenemos, eh, aquí tengo la ficha. Miren, eh, dice aquí que una vez que el INE envía la credencial a tu domicilio, es necesario que confirmes que tú la recibiste. De esta manera se evita que alguien más la tenga y haga un mal uso de ella. Hacerlo es muy sencillo. Ten a la mano tu credencial para votar. Estoy leyendo, eh. Déjame, le voy a pasar esto a don David para que también lo tengamos ahí. Es muy importante, ¿no? Ten a la mano eh, tu credencial para votar y el recibo que te dieron en el consulado al momento de realizar tu trámite. Llama a Inetel al 1-866-9868-306 1-866-986-8306 desde Estados Unidos o al más 52-55-54-81-98-97 desde el resto del mundo o confírmala por internet dando clic en esa en esa parte. ¿No? Ahí están los teléfonos. No sé si me pueda hacer una mi querido don David pedirle a los muchachos al querido Héctor que nos haga ahí una pues una infografía para tener el número para que la gente lo pueda confirmar porque eso es ese es el segundo paso. Ahorita ahorita lo que urge es que saquemos la credencial del lector. ¿No? Que lo tramitemos. Y en la próxima semana les estaremos informando con mayor fuerza sobre la la activación pues que no le hemos dado tantos datos al respecto pero es muy importante que podamos hacer esto. ¿Ok? pero bueno vamos a ver es que también tiene por ahí una bueno pues ahí está ahí está voy a a revisar qué está pasando con esta página cómo va la circunstancia y con mucho gusto estaremos informando a usted todo lo que usted necesita y bueno bueno voy a les voy a